Están y talleres abiertos al público a cargo de profesionales del Cuerpo Médico del Efector. El SEMAFE y una semana con actividades especiales con motivo de su quinto aniversario. En esta semana estamos conmemorando el quinto aniversario del SEMAFE y en virtud de eso, bueno, queremos tener algunas actividades especiales que nos permitan consolidar el vínculo con la comunidad. Para eso hemos organizado, bueno, están talleres que están enfocados a la comunidad. Vinculados con los temas por ahí prioritarios o prevalentes como diabetes, fertilidad, patologías crónicas, reumatología. Cada uno de los talleres lleva adelante por los profesionales del SEMAFE. El balance es positivo. Sí, este tiempo sirve para hacer una evaluación de todo lo recorrido y también un reconocimiento a todo el personal de salud, al equipo de salud que ha trabajado con compromiso abordando cada desafío como lo que tuvo que ver con la pandemia y, bueno, y poder seguir creciendo en todo este tiempo. ¿Qué tipo de patologías se tratan aquí? Aquí todas las patologías, todo lo que tenga que ver con atención de especialidades de segundo nivel, ambulatorias de alta complejidad. También prestaciones que tienen que ver con diagnóstico por imágenes, oncología, otorrino, cirugías y, bueno, hospital de día donde también se realizan los tratamientos médicos y los quirúrgicos. ¿Qué tipo de patologías se tratan aquí?